5 cosas más caras que posee Arnold Schwarzenegger Número 5 Un tanque M47 de 50 toneladas Se dice que Arnold Schwarzenegger fue conductor de tanques en el ejército austríaco Le gusta usar este tanque M47 especialmente para aplastar objetos Ya sean frutas y verduras pequeñas o coches grandes Los ingresos generados por las transmisiones en vivo donde aplasta objetos con el tanque Incluso se donan a organizaciones benéficas El tanque tiene un valor de 300.000 dólares Número 4 Su colección de relojes Arnold Schwarzenegger posee una serie de relojes Incluyendo el Jacob & Cobra Cuadra por 600.000 dólares Y la edición especial Radio Mirpamo 341 Eguiciano Se dice que fue diseñado por la marina egipcia en los años 50 Y es capaz de funcionar a una profundidad de 330 pies Número 3 Su colección de coches El vehículo más lujoso de Schwarzenegger es la Bugatti Veyron Valorado en 1.900.000 dólares También posee coches prestigiosos como el Mercedes-Benz SLS AMG Roadster Y el Bentley Continental GE Supersports Convertible El monto total es de 4 millones de dólares Número 2 Una mansión En 1986 Arnold Schwarzenegger adquirió una propiedad en el sur de California Que incluía una piscina, terreno y jardín Tras su divorcio, vendió la casa por 12.900.000 dólares También posee una corte en Pacific Palisade valorada en 11.900.000 dólares Y una residencia en Brentwood valorada en 5.100.000 dólares Número 1 Un jet privado Gulfstream Debido a su gran número de seguidores y la dificultad de moverse por los aeropuertos Compró un jet Gulfstream 3 Por ejemplo, durante su mandato como gobernador Este avión le sirvió a menudo para viajar entre su casa en Los Ángeles Y su oficina en Sacramento El precio es de 35 millones de dólares ¡Suscríbete al canal!